Al menos una decena de uniformados venezolanos desertaron el sábado y llegaron a Colombia, según informó la autoridad migratoria de ese país. Uno de ellos se presentó como el mayor Hugo Parra, quien portaba un uniforme de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Fue recibido por el líder opositor Juan Guaidó, quien es reconocido por medio centenar de países como mandatario interino. Guaidó ofreció amnistía a los miembros de la Fuerza Pública que rompan con el presidente Nicolás Maduro.